aquí un vídeo más con ustedes llegando de trabajar este es aquí como pueden ver también grande lugar en es como rancho aquí quemamos la basura pero antes dejamos que disfruten ellos que coman un poco y miren cómo están ahí todos primero le dieron aquel que está allá y después se regresaron vieron que estábamos sacando la basura de acá y vinieron todos quería que ustedes disfrutarán también que vean cómo ellos se divierten ahí comiendo aquí no más ya preparando esto para quemarla pero quería grabar este pedacito bueno